¿Qué es la Semana Gran Colombiana? En el panel que estuvo moderado por la ex candidata a presidencia Noemí Zanin, participaron Ricardo Lucas, experto en balances CoreCard, Beltrán Menjumea, actual director de Michael Page Colombia, Luis Montes, senior manager Gabriel Regalado, gerente de talento para región andina, Centroamérica y Caribe de Mercer y Elkin Molina, gerente de alianzas en la multinacional trabajando.com de Universia. Hacemos un país mucho más importante económicamente y socialmente si somos capaces de crear empresas, de ser autónomos, de por nosotros mismos desarrollarnos. Eso nos haría a nosotros y al país mucho mejores. ¿Qué tan importante es contar con habilidades blandas por encima de los conocimientos y habilidades técnicas? Son tan importantes unas como otras. De hecho, incluso para ser emprendedor, las más deseables son las de liderazgo, ser un buen líder, no simplemente un jefe. ¿Qué es lo que más busca ahora mismo un empleador en un perfil como vosotros con un par de años más? Fundamentalmente buscamos gente multidisciplinar, es decir, gente que tenga capacidad de desempeñar una función o desempeñar más funciones que la que un propio puesto ocupa. Puedo hacer para que mi hoja de vida sea una buena hoja de vida y pueda presentarla. Construir un poco esa hoja de vida a partir de esas experiencias que tiene y de una u otra forma fortalecerlas con lo que has hecho en la universidad. En general me pareció bastante interesante las opiniones de los panelistas y esperamos que de alguna forma estas opiniones lleguen más allá a los estudiantes y los egresados que pudieron estar hoy en el foro. ¿Cuántos estudiaron lo que creían que los hacía felices? Solamente pensando en la felicidad. ¿Cuántos de ustedes escogieron la carrera pensando en que con la carrera que escogían y la profesión que seleccionaban podían trabajar exitosamente cuando terminara la profesión? No pensemos qué nos puede dar el país a cada uno de nosotros, sino también nosotros qué le podemos dar al país. La oportunidad que nos da la oficina de graduados es muy importante, pues yo todavía no me he graduado, pero es demasiado importante. Conozco el portal, tengo mi hoja de vida ahí y me parece bastante interesante. Las grandes empresas esperan contar con profesionales responsables, competitivos, dispuestos al cambio y capaces de asumir diversas responsabilidades al tiempo. Esa fue una de las principales conclusiones a las que se llegó durante el encuentro. Gracias.